La Montecita Aquí, en varios frentes rocosos y una cueva, existen testimonios de pinturas rupestres, cerámica y lítica. Desde cada uno de estos sitios, la vista del valle es inmejorable, lo que nos hace pensar en ellos, no sólo como lugares de resguardo, sino principalmente como puntos estratégicos de defensa y ataque en los combates. Estos son asentamientos de tribus nómadas, chichimecas, pero que me creo que no eran personas que no emigraban para ningún lado, porque aquí lo tenían todo. Aquí tenían frutos, vamos a decirlo, todo el año. Mucha fauna, mucho animal que cazar y como vemos, estos valles eran serranías por aquellos tiempos. Podemos llamarle a estas tribus, estos asentamientos, hombres de las cavernas, porque estamos en una cueva. Así es que ellos eran felices aquí, sin nadie que los molestara. Pero este asentamiento que pertenece a Aguascalientes, que se llama La Montecita, el Instituto Nacional de Antropología de México, lo que he sacado de aquí, data de 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Monitos, mucho, muy antiguo, cerámica. Aquí, el desnivel que hay aquí abajo, se han encontrado cuchillos de auxiliana, se han encontrado cuchillos, navajas y todo eso. Posiblemente, aquí ya esté todo saqueado, pero que también en esta cueva, aquí donde estamos, también fue lugar de sacrificios. Aunque el valle está rodeado por pinturas, éstas han sido las que presentan mayor deterioro. De todas las de la cueva, la mayoría son ya solo manchas, debido a las filtraciones de agua. Las que pueden distinguirse mejor son un insecto, un bóvido o vaca. Una especie de pez, una pintura más compleja, al parecer la representación de un lugar en colores rojo y negro. El problema de las pinturas en los frentes rocosos, ha sido principalmente, la depredación por parte del hombre, quien prácticamente arrancó la roca donde se encontraban estos vestigios. Aún así, podemos observar algunas figuras en rojo, como unas líneas horizontales paralelas. Una figura geométrica a base de triángulos y cuadrados. Un conjunto de seis semicírculos y un ángulo grueso. Mucho antes de que existiera aguas calientes como tal, estas tierras presenciaron el paso de numerosos grupos humanos que ocasionalmente se establecían en ellas de manera estacional. Estos grupos, anteriores incluso a los chichimecas, se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, en donde la magia jugaba un papel importantísimo y la pintura era el reflejo del mundo real, pero también del sentir sobrenatural. Desde este punto de vista, al hablar de las pinturas rupestres de la región, nos estaríamos refiriendo a manifestaciones de los primeros habitantes de nuestro territorio. Otras personas atribuyen la creación de las pinturas rupestres a grupos chichimecas, principalmente en la confluencia de los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, región por la que pasaba parte de la Ruta de la Plata. Existen relatos que son testimonios de los salvajes ataques sufridos por las conductas españolas que llevaban el mineral de las minas de Zacatecas a Guadalajara y Guanajuato. Los chichimecas eran excelentes guerreros y comandados por su gran líder, Maxorro, opusieron enorme resistencia a la conquista por más de 50 años. En esta región chichimeca existen también vestigios de cerámica y lítica y un buen número de lugares con pinturas rupestres. Montesa, Zacatecas, es un lugar mágico, un pequeño poblado que parece haber quedado atrapado en el tiempo. Ahí, dentro del mismo pueblo, existe un frente rocoso con pinturas rupestres. Montesa, para 1300, ya tenía contactos con diferentes culturas. Allí donde está fundado Montesa, ahí había infinidad ya de jacales, por debajo de las nopaleras, por debajo de los encinales. Y lo que existe en Montesa claramente nos lo demuestra que ya esas culturas ya tenían contactos con diferentes culturas. Por allí se encuentra una pipa que es inca y que data de los 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otras estatillas allí y que datan de, que no son de aquí, y que datan de una antigüedad que es prehistoria. Las pinturas consisten en motivos antropomorfos y somorfos, y algunos otros que se han degradado con el paso del tiempo. En los alrededores de la Montesa, Don José Díaz de León ha encontrado un buen número de piezas de cerámica y lítica, que junto con otros hallazgos, lo motivaron a crear un museo, que a pesar de los contratiempos, es ya una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy cercano a la Montesa y pertenecientes todos al municipio de Villa García, Zacatecas, existen tres lugares con pinturas rupestres. El Arenal, las Grutas de Preciado y el Colorado. En el Colorado tenemos pinturas azules con negro, que esas son pinturas prehistóricas. Más acá, en las Grutas de Preciado, también tenemos pinturas que son prehistóricas. Para el lado del Huizachal, del Espadín, tenemos ahí donde se encuentran estelas grabadas, calcadas, que se pasarán los miles de los años y nunca se van a desborrar, porque están calcadas y son de vuestras primeras raíces, que datan de unos diez mil años atrás. En el sitio conocido como el Arenal, destacan una figura antropomorfa con tocado o penacho, una especie de sirena, unas líneas como marcas de los dedos y una línea horizontal con líneas verticales más pequeñas, que pudiera ser un registro de cantidad. Aunque el sitio no es muy alto, se puede ver con claridad todo el valle. Que según el guía, es lugar de avistamientos de ovnis. Cercano al poblado de Preciado Zacatecas, se encuentra el Cerro de la Tambora. Ahí, dentro de unas grutas, existe una pintura negra rodeada de círculos o medallones negros y rojos. La figura representa un animal mitad conejo, mitad víbora de cascabel. Hacia el interior de las grutas, se puede ver grafitis, hechos con carbón, de paseantes que han llegado hasta ese lugar. Existe la leyenda de que en ese cerro hay una enorme cueva que lo atraviesa, en donde hay un gran tesoro. Música 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 Saliendo de las grutas, hacia la cima del cerro, se encuentran los restos de lo que al parecer, fue una pared rocosa cubierta en su totalidad por pinturas. Música Y que debido a la depredación del hombre, ahora muestra solo algunas figuras geométricas en color rojo. Música